Aplausos Señor Casanovas Sí, señor. ¿Y usted? Relamido me llaman Usted dirá Bueno, usted tiene fama de ser un gran lompleg Perdón, ¿será playboy? Yo sabía que era algo de música, pero no sabía que era, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que usted desea de mí? Bueno, es que, mire usted, yo quisiera que usted me enseñase a ligar porque... No le voy a engañar. Yo en mi vida me he comido una galleta. En mi vida, ¿eh? Será, no se ha comido un rosco ¡Oh! Y un rosco sería un empacho para mí Una galleta Y la cuestión es que, mire, le voy a decir, ¿eh? Yo sé que tengo buena planta Bueno, eh, planta... Oiga, oiga, mire, 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 esto es de mi planta, esta orquídea Tengo yo, la cuido mucho, ¿no? Y luego, pues, vestido, quizás no, pero desnudo estoy, ¿quiere verlo? No, 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 no Hombre, normalmente los hombres cuando están desnudos, pues cambian para mejor o para peor Yo suelo cambiar... Mi cambio es como de dólar a peseta, una cosa así, o peseta a dólares ¿Y usted qué es en el cambio? Yo la peseta, claro, tampoco voy a presumir Y hace poco hubo un concurso de hombres guapos ¿De belleza? Quedé el primero No me diga, a ver, cuente, cuente Bueno, éramos dos, éramos dos y... ¿Y quién era el otro? Uno que está de vacaciones en Madrid, ¿cómo se llama? Prochineski Sí, sí Pues le gané por un punto Ya, ya, ya Por un punto Y yo creo que el problema mío de no ligar, ¿sabe usted cuál es? La gente que me confunde ¿Por qué? Como saben que por mis venas corre sangre azul, pues... Ah, ¿es usted aristócrata? No, que me clara una plumilla una vez en la vena y me corre la sangre Lo que usted pretende es que yo le enseñe a ligar Sí, que me echará usted un capote, aunque no lleve cuernos, ¿entiende? Va a ligar Usted no le importaría demostrármelo Pues sí, pero usted no ha ligado nunca Yo no, no, el problema mío es que voy a morir virgen, como siga así ¿Que usted es virgen? Sí, señor O sea que no ha tenido ningún contacto con ninguna mujer Bueno, una vez, una A ver, cuente, cuente Miró de abajo arriba Perdón, ¿será de arriba abajo? No, si empieza por arriba ya no mira más Ya me ve la cara y se va corriendo Miró de abajo arriba Gracias, gracias por el aire de las palmas porque me estaba sonrojando Estuve mirándola un par de meses, pero nada Bueno, pues mire, yo le voy a enseñar a ligar Vamos a ver Usted cuando vea a una mujer que le guste, que le atraiga Todas, no tengo manías, yo todas Yo no, 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 para eso no soy escrupuloso, yo me gustan todas Usted la mira fijamente a los ojos A los ojos Quizá con un gesto un poco lascivo ¿Qué es lascivo? Bueno, más o menos así, ¿ve? Una cara así La mira fijamente Y se pasa usted la lengua por los labios, ve así No, pero no, así, no, hombre, así Me he llenado la lengua de gomina, ¿eh? Tiene que hacerlo insinuante Si puede usted, intente morderse un poco el labio inferior, ¿ve? Oh, esto duele, esto duele, esto duele, pero es igual, con tal de ligar Se acerca a ella, la toma de la mano ¿Dónde tiene la mano? Es que como tengo un ojo lascivo y el otro que no la veo, la mano, la cojo La besa usted en la mano En la mano, ¿no? La invita a cenar ¿También? Flores Flores, ¿cena flores? No, 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 hombre, no Un ramo de flores y la lleva a cenar Ah, pero llevo con el ramo de flores Luego la lleva usted a un... ¿Tiene apartamento? No No Bueno, pues a un hotel ¿A un hotel? A una suite Entonces, una vez dentro de la intimidad de la suite Para, para un buen rato, para Para un rato ¡Ay, Dios! Entonces Ya, ya, puede ser Empieza usted a quitarle poquito a poco la ropa Poquito, sí Sí, pero con suavidad, con la elegancia Yo no me desnudo, ¿no? Bueno, de momento no, primero a ella Tengo problemas porque me confunden con el perchero Empiezan a colgar la ropa y ya, no Entonces, una vez la tenga usted ya prácticamente desnuda La coloca de cúbito supino O sea, llego al hotel Sí Llego al hotel Y cojo Ceno, flores Ceno, flores Pido al conserje que me suba un cubo y un pino No, pero no, no, no Ella tiene que colocarse de cúbito supino Sí, señor Y entonces usted Pero ¿Qué es esto del cúbito del supino? ¿Qué es? Hombre, lo sabe todo el mundo eso Yo no Bueno, a ver Usted, hágamelo usted Así no me fijo No, no, no se lo voy a hacer, oiga ¿Por qué? Tan difícil, ¿eh? No, no se lo puedo hacer No No, mire, mejor vamos a ver una cosa En el amor o en la conquista A veces pasan cosas desagradables No es todo oro lo que reluce Siempre ha sido desagradable, siempre Si quiere le hago una demostración más o menos de cómo se puede hacer Sí, el cubito supino es también No, bueno, no sé si llegaremos a eso, pero en fin Por favor Maríajo, por favor Uy, qué nombre tiene, es un nombre repetitivo No dejaba de mirar, estaba sola Qué lástima que no estaba yo por ahí cerca Completamente bella, sensual Tres cubos y tres pinos la voy a comprar yo, ahí está Algo me arrastró hacia ella como una ola Cuidado que esta se rompe el agua, este Y fui y le dije, hola, ¿qué tal? Qué tío, hay que ver cómo sabe Esa noche entre sus brazos caí en la trampa Pues vaya cepo, a mí no me importaría caer ahí Cazó al aprendiz de seductor Si tú eres aprendiz yo no llego ni a novicio Y me dio de comer Sobre su pala Haciéndome su humilde servidor Uy, qué suerte tienen algunos Amigo ¡Amigo! Hay que ver cómo es el amor Ya lo veo, vaya amigo tengo Que vuelve a quien lo toma Este hígado lo que quiere, eh Gavilano Paloma Menudo pájaro está hecho tú, amigo Pobre tonto Imbécil Ingenuo charlata Lo que tú digas, gilipollas, lo que quieras Que fui paloma Por querer ser Gavilano Menudo buitre está hecho tú Amigo Vale, otra vuelta, venga Hay que ver cómo es el amor Es como me llaman el caballito Que vuelve a quien lo toma Toma, pastillas de Roma Gavilano Paloma ¡Vaya pajarilla! ¡Anda que no! Ya voy aprendiendo O sea, que la vuelta El gesto Le bajé la cremallera De su vestido Y no quiso dejarme Hablar Se me ha secado a mí la boca Que tengo dos kilos y medio Solamente suspiraba Te necesito Abrázame más fuerte Más Se me ha escapa la mano Al mirarla me sentí Desengañado Pues a mí no me importa Desengañarme con ella Solo me dio frío ¡Ay! Su calor A este le da frío Yo estoy sudando ya Fíjate Lentamente la parté Entre mis brazos Este tío Este tío está loco Está en la parta Y dije Estate quieta Amiga, atácame a mí Por favor Yo me dejo Mira Amigo Venga, otro paseo Hay que ver cómo es el amor Amigo, así lo digo yo Que vuelve a quien lo toma Yo te digo esto No he tomado nada Gavilano, paloma Tira, tira con la canzoncilla Tírale Pobre tonto ¡Burro, animal! Y tenuosa relata Yo te sigo la corriente No paras de hablar Pero nada, no Que fui paloma Paloma, dices Por querer ser Gavilano Lo que sale a tu lado Es un ángel Amigo Ni amigo ni leche Vete pa' ya, hombre ya Mira, este gilipollas Ella me ha dicho que tengo un aplauso Amigo 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 Amigo